Buenos días. En nombre del Banco Interamericano de Desarrollo, les damos la bienvenida al evento Acelerar la Transición a la Energía Limpia Después de la COVID-19. Una conversación entre el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, Fatih Virol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía y Rachel Kite, decano de la Escuela Fletcher de la Universidad de Taos, sobre cómo fomentar la energía verde y la recuperación ecológica después de la pandemia. El evento será en inglés con interpretación al español. Haga clic en el ícono del mundo que encontrará en la parte baja de su pantalla y seleccione el idioma. Por favor envíen sus preguntas Presidente Moreno, adelante. Buenos días, buenas tardes, dependiendo de donde se encuentren. Es un privilegio tener con nosotros a Rachel Kite, que trabajó muchas importantes a través de sus años de carrera y Fatih Virol, que es un ícono en el campo de la energía y como sabemos de una de las investigaciones de la Agencia de Energía Internacional, las emisiones mundiales de CO2 van a disminuir este año aproximadamente el 8%, una de las disminuciones más grandes de la historia. En 2019, un informe de Naciones Unidas, que estoy seguro que ayuda a preparar Rachel, habló de cómo necesitábamos cortar las emisiones en un 8% anualmente entre 2020 y 2030, un periodo de 10 años, para que la temperatura mundial bajara un grado y medio. Esta disminución temporal de las emisiones que tenemos ahora es una de las luces de esperanza de la pandemia, pero no es una solución a largo plazo. Para salvar al planeta tenemos que desacoplar el crecimiento económico del crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Los gobiernos están preparando paquetes de estímulo importantes y esto nos da una oportunidad para alinear esos paquetes económicos en cuanto a las prioridades en materia de infraestructura y proyectos para las décadas por venir. Ahora tenemos la oportunidad de aprovechar la crisis para promover una agenda ecológica con paquetes de estímulo que mitiguen el cambio climático y promueven el desarrollo sostenible. Estos paquetes ecológicos de estímulo deben concentrarse en la situación a corto plazo para crear empleo y crecimiento, pero también tienen que acelerar la transición de los combustibles fósiles a la energía renovable. ¿Cómo confrontan los gobiernos la COVID-19? Es de la forma como lo confronten, habrá de definir el éxito de la humanidad en el cambio climático para las generaciones por venir. Entonces tengo el placer de dar la bienvenida a Richard Clark, decano de la Universidad de Tufts en la escuela Fletcher y al doctor Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia de Energía Internacional en Francia. Fatih, en mayo la Comisión Europea publicó la propuesta más grande, 826 mil millones de dólares de estímulo verde para acelerar la transición a la energía limpia y la recuperación económica. Muchos países europeos lanzaron también sus propios paquetes de estímulo ecológico en el sector de la energía. ¿Cómo ven ustedes que puedan funcionar estos paquetes en cuanto al estímulo en países de América Latina y el Caribe? Y buenas tardes nuevamente y bienvenido. Muchas gracias Luis Alberto por invitarme. Buenos días a ustedes, a Rachel. Creo que Rachel está en los Estados Unidos. De suerte que sí, usted tiene razón. En muchos países están preparándose paquetes de estímulo y muchos de ellos son singulares en una generación en cuanto a su escala. Muchos tienen que ver con la economía mundial y con la economía interna de los países para buscar la recuperación. Y hay dos dolores de cabeza para los gobiernos. Primero, promover el crecimiento económico y segundo, generar empleo. Esos son los dos desafíos principales para los gobiernos. Pero Luis Alberto, si miramos las estadísticas hasta ahora, hasta fines de junio, casi 10 billones de dólares se colocaron en esos paquetes y habrá otro billón a fines del año para 20 mil, 20 billones de dólares. Es una tarea ingente y es muy crítico definir el tipo de política energética que se incluye en esos paquetes. Por ejemplo, comparándolos con el sector de la informática es muy distinto. Si tenemos una brecha de poder, de energía de 40 años, hay que compararla con el tema de la telefonía móvil. Las decisiones que la política energética tome para los paquetes serán de gran repercusión durante muchos años por venir en el sector energético. Si vamos a largo plazo, podemos ver los sistemas que se apliquen allí, pero tenemos que hacerlo bien para crear un sistema de energía limpia que nos funcione en el futuro. Lo que hemos hecho es que junto con el Fondo Monetario Internacional, preparamos un informe sobre recuperación sostenible, mirando los objetivos fundamentales en este proceso para promover el crecimiento económico, generar empleo y lograr que las emisiones disminuyan de aquí en los próximos tres años, 2020, 2021, 22 y 23. Si nos concentramos únicamente en esos tres objetivos, crecimiento económico, crear empleo y disminuir las emisiones, hemos escogido tres políticas. Primero, la eficiencia y la mejora de la eficiencia, claro, sobre todo en el sector de la construcción, para, porque veo detrás de Rachel unas ventanas maravillosas y me pregunto si son lo suficientemente eficientes en términos energéticos, pero mejorar el aislamiento de los hogares es algo que también entra en juego en esta estrategia. Segundo, la aceleración de las instalaciones solares y eólicas. Tercero, la modernización de las redes de electricidad en el mundo entero. O sea, que esas son las tres políticas principales, fomentar el crecimiento económico, un 1% en energía en el mundo entero, crear empleos y reducir las emisiones. Ahora, voy a terminar con Europa y América Latina. Quiero decir algo, pero quiero escoger muy bien mis palabras. Hay dos cosas. Primero, trabajamos con Europa para ayudar a diseñar este proyecto, que es un proyecto de gran envergadura y esperamos que lo podamos aplicar bien y que buena parte de estos recursos vayan hacia las políticas correctas. Pero Europa por sí sola, solamente contribuye el 8% de las emisiones. El 92% viene de Asia. O sea, que las emisiones de Yakarta o de París o de Detroit o las que produce Buenos Aires, tienen el mismo efecto que todos los demás. Europa en este momento es el único buen estudiante en la clase. Es importante que se vuelva un modelo para los demás. Segundo, pasando a América Latina. El ejemplo europeo es un buen ejemplo para América Latina, pero en mi opinión no es algo que se puede cortar y pegar, porque América Latina tiene su propia realidad, sus propias circunstancias, tiene su propio proceso de desarrollo y sus propios desafíos. De suerte que si vemos el desarrollo económico de Europa y el de América Latina, existe una gran diferencia entre los dos y por lo tanto es muy importante tener una adaptación pragmática y realista de las medidas a nivel europeo a los países, para los países latinoamericanos. Claro que la energía solar, la hidroeléctrica, la energía eficiente, pero también tenemos que ver qué otras opciones hay de disposición de América Latina para fomentar el crecimiento económico, generar empleo y hacer que las tendencias de emisión en América Latina sean sostenibles. No cortar y pegar el modelo europeo, sino inspirarnos de los buenos ejemplos como los de Europa. Y aquí me detengo, Luis Alberto. Muchas gracias, Fatih, y gracias por esa visión tan integral. Ahora pasando a Rachel, que está en una cabaña maravillosa en el noreste de los Estados Unidos, disfrutando unas vacaciones. Es suerte que es muy bueno que nos acompañe, pero Rachel, tú trabajaste mucho en el Banco Mundial y examinando la agenda verde en América Latina y el Caribe, a la que se refería Fatih. ¿Cómo ves el tipo de aspecto en el que nos tenemos que concentrar al pensar en la recuperación pospandemia? Bueno, muchas gracias, Luis Alberto, y saludos a Fatih en el otro lado del Atlántico. Sí, estoy en una cabaña muy vieja con ventanas que no pasarían una prueba de eficiencia energética, pero quiero comenzar diciendo que estoy totalmente de acuerdo con Fatih. Nosotros no siempre estamos de acuerdo en todo, pero el informe que la Agencia Internacional de la Energía publicó con la ayuda del Fondo Monetario Internacional es muy importante porque le da a las autoridades de los países miembros una idea muy clara, sobre todo los que trabajan con las urbes de la región. Les da una lista de tareas muy completa para salir de la COVID-19 con una trayectoria hacia la recuperación que nos haga más resilientes y ayuden a la descarbonización en general. Cosas que creo que son muy importantes. Fatih habló de la eficiencia energética y unos ejemplos maravillosos de eficiencia, sobre todo en las urbes grandes y pequeñas de América Latina, a veces con la ayuda del BID en la última década. Y en el gobierno anterior en México, la eficiencia energética estaba a la vanguardia de estas actividades y todo lo que se pudiera hacer para manejar y controlar la demanda energética, sobre todo modificando el ambiente construido de las ciudades. Pasaremos después al transporte, pero buscar los sistemas de transporte más limpios con ejemplos de buses en Chile, Colombia y en otras partes. Todo eso será de gran importancia. La eficiencia, entonces, en los edificios es un buen punto de partida y es algo que contribuye al empleo. Segundo, explotar los recursos naturales de los cuales está muy bien dotada la región, el sistema eólico y solar. Me encanta ver cómo Chile ha logrado incorporar esto para producir hidrógeno verde como parte de su recuperación. O sea que si tomamos los recursos solares extraordinarios que hay en el norte de ese país, no solamente le da a su industria minera una fuente costeable y confiable de energía, sino que puede exportar también. Y eso es importante para todos en esa costa de América Latina. Y es importante también porque la Unión Europea ha puesto el hidrógeno verde en el meollo de su recuperación. Y si podemos compaginar esto, hay una gran complementariedad entre América Latina y Europa. Y la digitalización que proviene de la mejora energética. Y no hay ningún motivo por el cual América Latina no pueda pasar a la digitalización para lograr los objetivos que busca y hacer que todo trabaje bien para todos, incluso los que más se encargan del sistema energético en la región. De Argentina hasta el norte del continente, hay buenos ejemplos de las energías limpias para los más vulnerables, energías renovables para que las viviendas de interés social funcionen bien y cosas por ese estilo. Eso nos ayuda a atacar los efectos financieros de la COVID. Se generan empleos, pero se maneja la demanda energética al mismo tiempo. Buena parte de esto tiene que ver con aprovechar lo que ha hecho el BID en la región en la última década y tratar de complementar estos ámbitos en los que se puede lograr el mejor resultado. Bueno, muchas gracias por esa intervención y por el trabajo que hemos hecho conjuntamente a través de los años. En tu informe reciente, Fatih, tú mencionas las actividades de la Agencia Internacional de Energía en cuanto a las inversiones y cómo ha habido una contracción de unos 400 millones de dólares en inversiones de capital en comparación con la fecha anterior a la COVID-19. ¿Cómo puede enfrentarse a ese declive el mundo y cómo podemos recuperar la energía sostenible para que sea en una trayectoria positiva? Si usted tiene razón, Luis Alberto, hay una disminución de un 20 por ciento aproximadamente en inversiones en energía, en toda la estructura energética en todos los países del mundo. Eso tendrá repercusiones distintas para diversos sectores. La región más vulnerable es con creces el continente africano. Se va a ver muy afectado ese continente, particularmente en sus esfuerzos para aumentar el acceso a la electricidad. Eso sufrirá un gran revés debido a la crisis. Además, vemos que en Estados Unidos y en Canadá, la industria del petróleo y el gas natural está viéndose afectada. Y eso podría terminar causando cambios importantes en la estructura industrial de algunas de las compañías más pequeñas que podrían tener un desafío existencial importante. Entre todos los sectores energéticos, el de la energía renovable es el que está teniendo resultados ligeramente mejores. Y eso debido al apoyo oficial que han recibido en todas partes, desde Estados Unidos hasta Europa, hasta China y en otras partes del mundo. Ahora, el problema importante que se nos plantea ahora es el siguiente. Tenemos una serie de paquetes de estípulo enormes y habrá que determinar qué alternativas escogen los gobiernos, qué sectores van a apoyar. La energía, claro, es muy importante y yo no estoy de acuerdo con quienes dicen que la energía es algo malo. Las emisiones son algo malo. La energía es buena. Quiero separar esos dos elementos. La energía hace que la vida sea más cómoda y más productiva. Pero tenemos que lidiar con el tema de las emisiones y creo que allí es donde algunos gobiernos están obrando con rapidez para brindar apoyo a las energías renovables, la eficiencia energética y también invirtiendo en las próximas tecnologías. No solo para salvar el clima, sino para prepararse, preparar a los países para una mayor industrialización. Un buen ejemplo es el de Chile con la estrategia sobre el hidrógeno ecológico y también los biocombustibles. Es otro campo importante. América Latina tiene la posibilidad de tener una opción importante para estos países. Brasil, por ejemplo, puede hacer una enorme labor allí. Pero si vemos Brasil, no últimamente, sino en los últimos años, estoy siempre muy alentado por las siguientes circunstancias. El programa de bioenergía comenzó hace algunos años, cambiaron los gobiernos y sin embargo, el programa bioenergético siguió siendo fuerte en ese país y le trajo mucho a Brasil. De forma extraordinaria. O sea, que ese es otro aspecto en el que los gobiernos pueden hacer una gran labor. Pero un tema del que no se habla mucho en energías renovables, porque cuando hablamos de renovables, hablamos de la solar y la eólica, pero hay una que no se discuche mucho, que es el hidro, la hidro energía. Cuando vemos América Latina, América Latina utiliza aproximadamente la mitad de la hidroenergía del mundo. No hay muchos que escriban sobre la hidroenergía, no hay un movimiento positivo hacia allí, pero este tipo de energía ayuda a complementar las tecnologías solares y eólicas y puede ayudar más allá de la energía a otras partes de la economía de los países. Por eso, la Agencia Internacional de la Energía este año decidió que va a escribir un informe sobre las hidroeléctricas, sobre todo en América Latina. Y lo vamos a lanzar en Costa Rica, en una reunión importante que va a tener que ver con las energías renovables olvidadas. Y lo que yo le digo, Luis Alberto, es que este es la institución de ustedes es muy importante y deben tener en cuenta la hidroenergía, porque estas hidroeléctricas pueden desempeñar un papel muy importante para combatir el cambio climático, aumentar el acceso a la electricidad y ayudar en otros sectores como la agricultura de los países. Muchas gracias por plantear eso, porque tú tienes razón, América Latina tiene una serie de países que han utilizado como máximo un tercio de su capacidad hidroeléctrica. Pero siempre hay una reacción cuando se hacen más proyectos hidroeléctricos. Si no tuviéramos las hidroeléctricas en América Latina, la realidad es que nuestra huella de CO2 sería mucho más grande y es algo que creo que tratarás en tu informe también. Hay que ver qué tenemos y cómo aprovecharlo. Y creo que es una de las fuentes más baratas de energía que tenemos. De manera que muchas gracias por plantear ese tema y por señalar el asunto. Rachel, quiero hablarte de algo que ha tomado mucho de tu tiempo. Tiene que ver con la descarbonización y cómo ayudamos a acelerar estas inversiones que, como lo has mencionado a través de los años, necesitan un financiamiento combinado. Y los instrumentos financieros que hay disponibles tienen que tener una combinación de recursos y tenemos que acelerar estos financiamientos y también luchar por favorecer la energía renovable. Sí, es una pregunta muy importante y la buena noticia, como tanto tú como Fatih han señalado, es que podemos ver un aumento de las inversiones para los paquetes de recuperación con una escala sin precedentes. Además, estamos a punto de ver países que pueden imprimir dinero y lo van a imprimir en una escala sin precedentes y se está invitando al sector público a desempeñar un papel que no ha desempeñado antes porque no era ortodoxo hacerlo. Además, tenemos 20 años o más de planificación en este campo y tú y yo tenemos antecedentes comunes en los fondos de inversión en el clima, donde el BID y la CFI fueron dos de las organizaciones más importantes para apalancar ese dinero con la ayuda de los inversionistas privados en América Latina y el Caribe. O sea que sabemos cómo hacerlo y hemos mejorado los resultados con el tiempo y creo que buena parte del dinero que se puede utilizar para el financiamiento combinado que viene de la OCDE y otros, tiene demasiada condicionalidad, demasiadas condiciones, hace que sea poco fungible el dinero y la presión sobre la microgestión de los gobiernos hace que se dificulte utilizarlo a escala. Creo que tenemos que examinar esto con cuidado y yo pediría una recalibración de nuestro apetito de riesgo en este momento. Pero lo segundo es que eso queda en segundo lugar si tomamos en cuenta las inversiones de China en todo el mundo, incluida América Latina y China ha estado haciendo un esfuerzo bilateral y necesitamos una conversación que incluya a la China, a las OCDE y otros sobre cómo vamos a manejar estos fondos soberanos para que puedan aprovecharse para la energía limpia. ¿Cómo vamos a manejar estos fondos soberana? ¿Cómo vamos a manejar estos fondos soberana? ¿Cómo vamos a manejar estos fondos soberanos? 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 porque son a las que se van a apoyar y cómo apoyar, ¿cómo vamos a bear ki don superpower? ¿Cómo vamos a manejar estos fondos soberanos sobre vacunas? década y es algo que no va a ir dentro del futuro y es allí donde los gobiernos tienen que acudir rachel mencionaste algo que yo también creo que es que hay muchas oportunidades de cara al futuro con estos cambios cuando trabajaba para el banco mundial la gallina gran parte de los titulares de la deuda que fue objeto de swap eran donantes bilaterales pero iban a ser los mercados y claramente como consecuencia del cob y va a haber un gran desfasaje por todo no afectado por todas familias gobierno empleo todo entonces como ves el ejemplo y que tiene que suceder para ver estos swaps en la deuda tiene razón lo ya lo han dicho es una crisis de deuda multifacética tenemos la crisis de la deuda soberana todo el tema del patrimonio privado la crisis bancaria y de vivienda entonces hay que atacarlo en todos sus frentes y también significa esto que desde el punto de vista internacional tenemos en los clubes de parís y de londres pero también necesitamos que esté china presente y hay diferentes componentes lo hicimos con el fondo pero también tenemos que ver la condonación de la deuda las prácticas óptimas china tiene otra sector ya muy sólida de haber eliminado la deuda de manera bilateral entonces hay que ver qué aprendieron ellos qué aspiraciones tienen y sinceramente es un momento nuevo para ver en woods tenemos que traer a los actores a la mesa para hablar del tema cuanto antes porque si no nos va a tomar por sorpresa vamos a ver los paquetes de estímulo inmediato ahora otros que se van a lanzar en septiembre octubre y otros que van a aparecer en 2021 y luego vamos a afrontar esta tremenda crisis financiera entonces me parece que es un momento para resetear las reglas de breton woods y armar algo nuevo con todos los actores presentes y sinceramente creo que también por el momento tenemos que ver qué sucede en los eeuu porque en este momento el tesoro de los unidos está algo aislado del tipo de colaboración que se va a necesitar para bajar las tensiones entre beijing y washington y esto no ayuda todos vamos a tener que trabajar en colaboración y es muy bueno este tema que nos acaba de mencionar y todos sabemos lo que pasó en américa latina en la década de los 80 con esta enorme deuda y hasta que no se encontró una solución pudimos no pudimos ver el crecimiento normalmente en los países de américa latina pero tenemos muchas preguntas que nos están llegando varias para ustedes y le voy a leer alguna cómo les parece que la caída en el precio del petróleo va a afectar la agenda de descarbonización y no fomenta esto él no presenta un incentivo erróneo esto bueno hay dos repercusiones de esto por un lado cuando el precio de petróleo baja esto también afecta el precio del gas que también baja porque están relacionados y este es el resultado de la ventaja competitiva vis-a-vis otros combustibles como los las fuentes de energía renovable ahora esto puede dificultarle la vida al sector de la energía renovable sin lugar a dudas en segundo lugar hay muchos países que tienen subsidios para el consumo de combustibles fósiles y vemos que hay 200 mil millones de dólares estadounidenses en subsidios lo cual no es bueno para nadie con excepción obviamente de las empresas que se ven beneficiadas porque este este incentivo no fomenta un por ejemplo puede ser diésel o lo que sea pero si el precio es mucho menor que el valor real las personas tienden a usarla de manera mucho más despreocupada entonces por ejemplo yo me puse corbata hoy porque respeto mucho al vid y a rachel no es un chiste perdón pero si yo compro esta corbata en un mercado de parís y pago cinco euros almuerzo como si nada ahora si compro la corbata en hermes que no hice nunca mi vida me pondría la corbata así para evitar obviamente que se me ensucie al comer entonces voy a tener mucho más cuidado lo que quiero decir entonces si el precio del petróleo o el precio del gas es mucho más bajo que el valor real la gente lo usa de manera despreocupada y esto fomenta el consumo desmedido entonces espero que los países aprovechen esta baja en el precio del petróleo como oportunidad para reformar los subsidios a los combustibles fósiles para dejarle mar que margen a los sectores de la energía renovable y que puedan competir me parece que es una enorme oportunidad para muchos países y estamos viendo que muchos están adoptando medidas en ese sentido a ver hablaste mucho también de alguno de los lugares donde hay falta de energía o falta de acceso a la energía al margen de los subsidios tiene toda la razón y sigue siendo algo que decimos todos que es el enorme elefante presente o sea lo obvio es decir países que subsidian sectores que no deberían subsidiar en vez de generar los incentivos que permitan que esta transformación energética entonces cuando ven las comunidades rurales y las nuevas fórmulas que se están utilizando para la creación de soluciones energéticas en comunidades que no tienen directamente acceso en el mundo que puede decir al respecto bueno muchas gracias nosotros hace años que le estamos dando seguimiento hace casi dos décadas de hecho año a año y diría que a pesar de este este enorme problema del coronavirus nunca tuve tanta esperanza respecto del acceso energético por dos motivos por un lado actualmente respecto del acceso a la electricidad el gran problema es áfrica primero era el tema de china india américa latina y áfrica pero primero china solucionó el problema luego américa latina está solucionando el problema y luego india entonces nos queda áfrica y tengo la esperanza de lo siguiente áfrica representa el 40 por ciento de la radiación solar o sea recibe el 40 por ciento de la radiación solar y la energía solar es sumamente económica por eso es una oportunidad que no se puede desaprovechar y por otro lado en segundo lugar muchos ministros de Sudáfrica Egipto y muchos otros se reunieron y ahora comenzaron a decir que el exceso a la economía la electricidad es su prioridad máxima porque si los ciudadanos no tienen acceso a la electricidad van a tener muchas dificultades con lo cual veo que es un momento político que se puede aprovechar y económico ahora el acceso energético no solamente acceso a la energía electricidad sino también combustible para cocinar nosotros trabajamos con la OMS y las enfermedades respiratorias son el resultado del uso de leña u otros combustibles sólidos y este es el tercer motivo a nivel mundial de muerte prematura lo cual es terrible entonces cómo podemos encontrar soluciones que presenten el solución al tema energético y por otro lado lo que está haciendo es brindar gas licuado de petróleo en las zonas rurales de india y lo mismo se está haciendo en américa latina y aquí necesitamos incentivos iniciales y quisiera hacer una distinción entre este tipo de subsidio inicial para los tanques de LPG y el subsidio para la distribución de estos medios entonces el tema del acceso a la energía nos permite tener acceso a energías renovables que pueden ser parte de la solución sobre todo para la cocina para cocinar y en este sentido quiero aprovechar esta oportunidad de hablar antes de hablar antes del tema del género cuando vemos quienes sufren más de las muertes prematuras como resultado de las enfermedades respiratorias son las mujeres y los niños porque ellos son los que están en la cocina o recogiendo la leña del bosque por lo cual tenemos esa doble presión sobre la mujer en varias partes del mundo en desarrollo gracias a ti y muy interesante rachel tenemos muchísimas preguntas pero acá hay una dice esta revolución abrió enormes reservas de gas en varias partes del mundo como américa latina como te parece que esto encaja en los esfuerzos de los países para diversificar las fuertes fuentes de energía y hacer la transición a más fuentes de energía renovable creo que el tema del gas si es un puente para tener esta reducción las emisiones y llegar a este punto de cero emisiones que es algo que no cambió como consecuencia de la cob y la única pregunta es que tan que tan prolongado es este puente o sea hasta que lo que vimos es que tenemos muchos problemas y podemos ver que la trayectoria mundial es tratar de bajar cada vez más la demanda y administrar el componente de combustibles fósiles con suma rapidez con lo cual la demanda energética va a aumentar cuando los países sean adquieran más riqueza fati y yo trabajamos estrechamente en los últimos años en el tema de la demanda de la energía entonces la eficiencia con que se administre esta demanda es ser clave y la demanda de combustibles fósiles debe bajar entonces como digo hasta qué punto es un puente si uno va a invertir en qué momento los avances en almacenamientos y las tecnologías de energía renovable avanzan al mismo ritmo todos los países tienen un determinado objetivo ahora la transición hacia ese objetivo va a ser diferente pero creo que hay menos menos interés por parte de los inversionistas en tener estos riesgos a largo plazo por las emisiones de carbono entonces hay que ver que tenemos que tener inversionistas institucionales que puedan ver cómo están ubicadas las empresas en esta transición y tienen que hacer preguntas sumamente importantes respecto de la descarbonización y cómo van a administrar o gestionar esta transición entonces si la decisión si es una posibilidad de invertir en generar más posibilidades de almacenamiento más posibilidades de energía renovable o no entonces tenemos que ver cuál es la manera de lograr la transición lo más suave posible para lograr ese cambio al fracking que tiene un horizonte de tiempo bastante limitado por hoy Fati Luis en algún momento quiero volver a hablar del tema de acceso energético pero le voy a dar la palabra a Fati no Rachel adelante perdón no quise interrumpir simplemente quería agregar algo Terminemos hablar del tema de acceso a la energía porque es sumamente importante con respecto al acceso entonces Fati planteó el panorama general y por supuesto África es el continente que sigue quedando cada vez más rezagado pero si nos volvemos a América Latina lograr que los sectores más pobres y vulnerables tengan acceso a la energía y acceso a cocinar con energía limpia es una manera esencial de mejorar la equidad en la sociedad entonces hay que hay que hay que incluir el combustible para cocinar en lo que hacemos hay que hacerlo hay muchos ejemplos en los que cuando uno subsidia al usuario en lugar del intermediario ya sea con algún tipo de gas o energía limpia solar o lo que sea se ve la diferencia en muchos estados del sur de México se lograron avances en poco tiempo pero se subsidió directamente al consumidor no al intermediario pero entonces como digo hay que incorporarlo en estas redes de protección social y también hay que también hay que parar a las empresas que están en el sector energético pero no de energía limpia entonces tenemos que cerciorarnos de que el sector que no está conectado a la red principal no continúe prosperando porque es la única manera que vamos a lograr incorporar resiliencia en todo el sistema gracias rachel quería escuchar a fati el comentario pero hay otra pregunta que recibimos y que escuché que quisiera escuchar su respuesta qué perspectiva ven para la energía geotérmica bueno voy a hablar de la energía geotérmica y con respecto a la energía geotérmica hay una enorme oportunidad en los países que tienen un enorme potencial porque el costo es bajo en esos países y pueden brindar electricidad sin grandes interrupciones como digo hay un enorme potencial pero la energía geotérmica no es como la energía solar en la que prácticamente todo el país todos los países tienen el mismo potencial sino que son algunos países pero en los países en los que está debería ser una de las prioridades porque la tecnología existe ahora con respecto al gas natural creo que el gas natural en los países que tienen el potencial de producción pueden no deberían sino que pueden ser parte de la red de energía porque estamos hablando de fuentes renovables de energía pero no se puede lograr todo con las fuentes renovables de energía miremos los combustibles renovables hoy tenemos energía hidroeléctrica que prácticamente se usan de manera exclusiva para la generación de electricidad pero necesitamos energía para el sector industrial por ejemplo para las plantas procesadoras de energía para las textiles para las petroquímicas necesitamos energía para el transporte necesitamos energía para cocinar con lo cual este tipo de industria porque américa latina tiene que tener tiene un sector manufacturero muy importante no es que es electricidad y punto sino que el sector de los procesos de manufactura necesitan niveles elevados de energía calor para generar los procesos entonces decir que américa latina y otros países emergentes tienen que usar fuentes renovables o nada en mi opinión no es lo acertado sino que tiene que usar gas natural o lo que necesiten y una cosa más cuando miramos analizamos el mundo vemos que el cambio climático es una de las prioridades máximas pero según el país o la región hay distintos grados de responsabilidad cuando analizamos el tema de américa latina la proporción de américa latina en la emisión total mundial es menos del 3% mientras que hay otras partes del mundo que tienen que tener mucho más cuidado al momento de decidir si usar un combustible u otro que américa latina porque brindan prosperidad a su pueblo a través también de la manufactura de la industria de alimentos textiles y el sector químico con lo cual que necesita necesitan más que energía solar para hacerlo con lo cual esta es la otra cara de la moneda que quería poner en relieve pero bueno no quiero excederme gracias a ti sé que se nos está acabando el tiempo pero antes de concluir quisiera hacer una pregunta a ambos cuando ustedes escuchan que todo el mundo habla de que nunca se había visto un momento como este en décadas que les causa optimismo de cara al futuro de todo lo que estuvimos hablando el día de hoy es decir señalar la investigación por ejemplo que están haciendo Fatih su grupo de manera constante o el trabajo que hiciste tú entonces cuáles son en su opinión las verdaderas oportunidades y las innovaciones que se están dando que les causa optimismo respecto del futuro bueno hace unos años la idea de fabricar con emisiones cero fabricar acero o cemento o centros industriales que podían recibir electricidad con energía renovable como la que está mencionando Fatih o que los envíos por aviación podrían ser mucho más eficientes con menos emisiones parecía que estaba a décadas de distancia sin embargo ya está entre nosotros si hay empresas que están asumiendo ese compromiso de acá al 2030 y hay centros industriales que se están concibiendo con energía hidráulica eólica solar etcétera etcétera entonces la gran parte de la tecnología ya existe y hay muchos que no está tan lejos el ritmo de las mejores de las mejoras se han ido acelerando y con todo respeto Fatih creo que está subestimando en cierta medida la velocidad con que están apareciendo no sé vehículos eléctricos o las transformaciones en el sector en transporte entonces a mí me causa optimismo que tecnológicamente lo podamos hacer y también que podamos adquirir los fondos para poder hacerlo somos muy ineficientes en respecto de cómo invertimos y para qué se pueden destinar estos recursos entonces sinceramente creo que tenemos que mejorar mucho al momento de tener en nuestro lado a las instituciones y a los líderes y a los dirigentes electos que estén dispuestos a hacer inversiones ahora cuyos resultados se vayan a ver de acá a 10 o 20 años y no necesariamente en los próximos seis meses o en el próximo ciclo electoral y llegar a un punto en que nosotros como sociedad estemos en condiciones de respaldar préstamos en este sentido y espero que es una de las cosas que nos haya mostrado esta pandemia de lea covid es decir cuando se le ve venir un monstruo encima y uno mira para el costado se vea se va a ver atacado sí o sí entonces si podemos tomar decisiones ahora cuyas repercusiones se van a ver en el futuro eso es lo correcto tienes toda la razón Rachel independientemente de la postura de los países respecto del acuerdo de país todos los días hay empresas que hablan de la neutralidad en cuanto a las emisiones de carbono como objetivo Fatih cuando analizo los próximos años hay diría yo tres motivos que son para mí de esperanza en primer lugar el costo de la tecnología de energía limpia que está bajando vertiginosamente el de energía solar eólica o sea pero también las nuevas tecnologías como la de hidrógeno cuyo costo está bajando y en mi opinión el hidrógeno es hoy por hoy lo que la energía solar era hace diez años esto es en primer lugar en segundo lugar algo muy importante en mi opinión y es que los gobiernos se están tomando mucho más en serio el tema de la energía limpia les puedo dar un ejemplo concreto porque hablamos con con números no con ejemplos generales hace unos dos meses había invitado a los ministros de energía para decirles quiero hablar con ustedes las transiciones a la energía limpia están listos y el 9 de julio 40 ministros de energía que representaban más del 80 por ciento del consumo de energía eléctrica a nivel mundial de las américa teníamos a eeuu canadá méxico brasil chile colombia panamá todos los ministros básicamente y por supuesto además de toda europa japon sudáfrica estaban todos ahí presentes y ellos se habían comprometido esta transición a las energías limpias porque ellos se toman en serio el tema del cambio climático porque porque no quieren quedarse rezagados en esta carrera a la tecnología para energía limpia y este es el segundo motivo que me da esperanza decir este apoyo político de gobiernos que están dispuestos a hacer esta transición a la energía limpia y entonces primero es que las economías están listas el segundo contamos con el apoyo político para hacerlo y el tercero es que me complace enormemente ver que la aie está trabajando con muchas instituciones mundiales que están a la vanguardia de esta transición hacia la energía limpia y están creando esta gran coalición porque nadie puede hacer esto solo es decir no podemos polarizarnos tenemos que incorporar a los ministros de energía a la sociedad civil a los inversionistas a los dirigentes comerciales al sector energético y yo veo que se está formando lento pero seguro esta enorme coalición para afrontar quizás el que va a ser el mayor desafío de nuestros tiempos y estos son los tres motivos de esperanza que tengo bueno muchas gracias a ti fati y a ti rachel por todo el trabajo que hacen y en cierto sentido estamos en un momento en que la digitalización acelerada por muchos años va a llevarnos a estos a esta enorme revolución energética y la sostenibilidad energética la descarbonización y todos estos temas así que muchísimas gracias por su tiempo y vamos a publicar nuestro informe principal este año además de infraestructura vamos a reflejar muchos de los temas aquí mencionados y fati quiero ansío trabajar contigo en lo que sea y celebro el hecho de que menciones la energía hidráulica porque para un continente grande como américa latina es un tema sumamente importante así que vamos a trabajar contigo en lo que podamos sobre todo en costa rica cuando publicamos esto en costa rica así que muchísimas gracias a ti y a rachel y a rachel le deseamos que disfrute esa cabaña tan bella pero que cambie las ventanas lo prometo no se preocupen bueno muchísimas gracias a todos hasta luego hais pero y